Un esfuerzo grandísimo, espero que esto la gente tome conciencia y vea el esfuerzo que estamos haciendo para todos los discapacitados, no solamente para los ciegos. Y agradecer a toda la gente que nos vino a recibir, no esperamos esto, gracias, gracias Belvil y espero que Belvil así como nos vino a recibir, tome conciencia que lo estamos haciendo para todos los discapacitados, no solamente para los ciegos. Roberto, vamos a recordar eso y hacer hincapié en el objetivo que ustedes están persiguiendo, de una ciudad sin escollos, de una ciudad que pueda ser transitada libremente, una ciudad más amigable, ¿no? Sí, sí, lo que nosotros pedimos es que, por favor, las motos, muchas veces las bicis, sabemos que arquitectónicamente la ciudad no está preparada, pero la gente, la gente tiene que tomar conciencia que nosotros también somos seres humanos. Bueno, fue dura la competencia, mucho calor hoy, ¿cómo pudieron sortear esto? Durísima, yo vengo de una lesión, vengo caminando, trotando desde Ballestero casi, y acá en Morrison, yo salí media hora antes que los chicos, los esperé acá, porque me fue durísimo a mí, físicamente muy bien, pero me pareció una lesión en el talón, que bueno, lamentablemente, pero llegué. ¿Quién te acompañaba? A mí me acompaña José Alonso. Y bueno, ya nosotros pusimos nuestro primer granito de galena, ahora esperemos a ver qué pasa con la gente, con el vecino amigo, el comerciante amigo, esperemos que de ahora en más haya menos, no que no haya directamente, pero que haya menos obstáculos en la calle, y bueno, que la municipalidad nos ayude, que el tránsito nos ayude, y bueno, que toda la gente también nos dé una mano en esto. Decíamos recién que esto, más que un final, es un comienzo, un comienzo que tiene que involucrarnos a todos, a tomar conciencia, porque a veces, sinceramente, lo hacemos por ahí sin darnos cuenta, ¿no? Sí, por eso es una carrera de concientización. Nosotros no le echamos la culpa a nadie. Después, después que fuimos haciendo unas notas antes de empezar la travesía, gente me habló y me decía, Gustavo, discúlpame, perdóname, lo hacía sin darme cuenta. Entonces, sabemos que la gente no lo hace el propósito. A lo mejor es una costumbre, o a lo mejor alguien pone la moto en la carrera porque tiene miedo que se la roben si la lleva al estacionamiento, pero que la ponga del lado del cordón, del lado interno, a nosotros no molesta, que no deje la media línea libre, tanto al ciego como a la silla de ruedas, a la persona con muleta, a la mamá con un cochecito. Se puede, se puede, así que sé que lo vamos a lograr y bueno, el año que viene lo volveremos a repetir. Dos de los acompañantes de los deportistas ciegos fueron el director de centros vecinales, José Alonso y el señor Claudio Actis. Sí, era una carrera muy dura, fue muy dura los últimos 15 kilómetros. Realmente, si no hubiese sido por el objetivo, el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos, ¿no es cierto? A veces no sabés si llegás o no llegás, pero bueno, nos fijamos, nos fijamos en eso y le metimos, le metimos, le metimos y llegamos. Gracias a Dios y a la Virgen llegamos, así que muy conformes, nos han recibido muy bien en todos los lugares donde pasamos, aquí también en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Pero obviamente en nuestra ciudad. ¿Y han podido dejar el mensaje del objetivo que persiguen en todas las localidades por las cuales pasaron? Exacto, yo creo que esto es un granito de arena que se pone, o sea, es una avenida de doble mano, siempre digo. O sea, a veces uno tiene que tener un poco de conciencia para hacer más vivible la ciudad para su semejante. Acá no hay ley, no hay decreto, no hay ordenanza que pueda, que prohíben, o sea, hay un montón de cosas que prohíben un montón de cosas. Pero si no tenemos el sentido común de hacerlas, no sirven para nada. Entonces yo creo que este es un poco también el reflejo de decir, hagamos algo, pongamos nuestro granito de arena para hacer una ciudad mejor para todos, ¿no? Claro, es día a día esto, o sea, nosotros hoy arrancamos con esta campaña, pero vamos a seguir con el panfleteo, ya tenemos en Vallesteros, ya tenemos contacto, el 14 ellos hacen un encuentro de discapacidad, ya estamos invitados, el intendente de Vallesteros realmente nos atendió de maravilla, la legisladora también estuvo con nosotros en todo momento, bueno, y creemos que le debemos la visita a ellos ahora, ya que ellos también están trabajando mucho por los discapacitados, vamos a ir el 14 para allá, vamos a tratar de llevar el fulo para ciegos, así lo implementamos allá, a ver si, ¿cómo hacen? Bueno, y bueno, y esto vamos a seguir, vamos a seguir leuchando, ¿viste? Esto no, ya lo dijimos, no hay mala intención de la gente, no es que nadie quiera golpear a nadie, pero bueno, hay... A veces no nos damos cuenta, ¿no? Hasta yo mismo, ya lo he dicho, yo mismo he dejado la visita a veces y estoy trabajando en esto, bueno, lo vamos a lograr, de a poco.